En el Murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión Hola, soy Joaquín y te quiero invitar para esta noche en el Teatro de Verano para escuchar y ver Murga la Mosquiata 2019 Mirá que hermoso, acá te espero Van abriendo las cortinas Van dejando entrar el sol Van quedando sin ideas Van perdiendo inspiración Van mostrando la hilacha Denunciando hasta ahí no más Van defendiendo las cosas Que hasta ayer veían mal Van cantando por las dudas Se van en forma de cien pies Cantan por ver lo que hay que ver No hay nada para entender Buenas, soy Anita de la Mosquiata y quería invitarles hoy al Teatro de Verano Que vamos a cantar la segunda parte de nuestra presentación ¡Les esperamos! Van contándoselo todo Desperdigando por dos tiempos Serpentina y papelito Que después hay que barrer Van tirando cualquier mecha Van analizando la cuestión Van cerrando los tablados Por algún viejo botón Van cantando por las dudas Se van en forma de cien pies Se van en forma de cien pies Cantan por ver lo que hay que ver No hay nada para entender Hola, 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 soy Nicolás de la Mosquiata Los quería invitar Acá en segundito Nada más en el Teatro de Verano La Mosquiata cambia la música de la presentación Y les dice de que viene el espectáculo ¡No se lo pueden perder! La política es el juego En busca del bien común Trata de administrar las tensiones Que en la convivencia se ven Diferencias pequeñas y algunas mayores Que son peores aún Como las diferencias de reconocer diferencias en que Y la murga se prepara para con la noticia jugar Criticar, denunciar y también porque no para dar su opinión Y las almas que pronuncian Que haya más denuncias en carnaval Traten de asimilar que para denunciar Siempre el 911 es mejor Van cantando por las dudas Se van en forma de cien pies Cantan por ver lo que hay que ver No hay nada para entender Y nos vienen a preguntar a nosotros Y nos vienen a preguntar a nosotros En donde está la política Y nosotros queremos ser bien claros No tenemos ni idea de donde está la política Porque si alguien no entendió bien Si alguien no entendió bien Si alguien no entendió bien Acá nosotros no estamos haciendo política Mano dura con la política Porque no queremos más discursos políticos Porque a la gente Hay que hablarle con el lenguaje de la gente Porque a la gente que es gente La gente que no es gente No le va a andar diciendo ¿Cómo habla la gente? Que hay que hablar así como la gente ¿Viste? Por eso yo le pregunto a usted Señor almacenero Usted que se levanta a las 7 de la mañana Todos los días para abrir su negocio Yo le pregunto ¿Sería tan amable de cortarme 150 de salame Y que se me entienda bien Acá no le estamos pidiendo Ni jamón, ni leonesa, ni mortadela Acá le estamos pidiendo 150 de salame Le quiero agregar también Una flauta ¡Una flauta! ¡Una flauta! ¡Una flauta! Señora clienta Nos hemos tomado una pausa Para reflexionar Sobre su pedido Señora clienta Y en esa pausa también Nos hemos tomado un mate Señora clienta ¡Bueno, apúrese! Debo recordarle Que durante su alocución La tratamos con el mayor De los respetos Y por lo tanto Exigimos Que se nos trate De la misma manera ¡Una su sinvergüenza! Hay una realidad Señora clienta Y es que usted Está de un lado del mostrador Y nosotros del otro lado Del mostrador Y si bien Hemos intentado Por todos los medios Cortar 150 de salame Y pese A que la máquina Está cada vez más jodida Yo le pregunto hoy A usted Señora clienta Adelante con su pregunta Señora almacenera 190 es mucho Pero me cacho en 10 La política está en todos lados A todos los rincones cotidianos Alcanza En el barrio El almacén En el café Y en la placita Y todos los lugares Que nombraba Contra farsa La política La política a veces Es perversa A lo descarrilado Compromete Al destierro Por pensar distinto Y no adaptarse Y todas esas cosas Por la que no Sale mal a gran siete La política La política da poder Alma fuerte Fuerte con su peso Se abre paso Hacia adelante Y a la justicia Subordina Y a la prensa Adormece Y todas esas cosas Por la que el año pasado Ganaron Les Saltimanquis Compatriotas Y compatriotas También Vamos a dejar De hablar de política Basta Vamos a hablar De lo que la gente Quiere De lo que la gente Necesita Ayer Ayer Hoy Y siempre Lo que la gente Sale a buscar Todos los días Préstamos En efectivo Hay un tema Que se ha hecho Muy famoso Son los préstamos Que dan en efectivo Si uno no creyera Que son generosos Pensaríamos Que están todos De vivos Y pensar que Por las décadas Pasadas Ser usurero Era medio clandestino Hoy lo ves Anunciado En todas partes Y se hacen Los amigos En la publicidad Efectivos Por acá Efectivos Por allá Efectivos Por acá Efectivos Por allá Cada vez Abren más Casas Crediticias Y se anuncian Con muy poco Disimulo Cuando vas Pa' que te presten 12 palos Los recargos Debe ser rajanes Estás precisando Efectivo ¿Estás precisando efectivo? Estás precisando efectivo ¿Pero cuánto estás precisando? No tengo pal boleto Pero te podemos prestar 38 pesos Pasás por nuestras oficinas Y te llevas los 38 pesos Uno arriba del otro Hasta la firma No tenés ni siquiera Que traer la cédula Porque entre las empresas financieras Nos pasamos todos tus datos Y no tenés que traer Recibo de sueldo Porque somos del mismo grupo inversor De donde vos trabajás Pero además hay confianza Vos sabés que si no nos podés pagar Te podemos arruinar la vida Dale ¿Qué estás esperando? ¿Cómo pago los 38 pesos? Me podés decir Fácil 18 cuotas De 50 pesitos Jamás ¡Garpan, garpan! ¡Garpan! ¡Garpan! ¡Pero basta! Compañeras, compañeros, ¿qué carajo es esto? ¿Qué mamarracho es este? No quedamos en que el dinero no es lo más importante. ¿Quedamos o no quedamos? Es por eso, señoras y señores, que hemos resuelto por unanimidad hablarles hoy acá de algo mucho más importante. Les queremos hablar hoy de ella, así con mayúscula, de ella que estuvo en las sombras, escondida, menospreciada, pero que hoy tiene un lugar cada vez más importante. Los caminos de la mafia no son lo que se esperaban, se la esperaba entre sombras de forma más solapada. Los caminos de la mafia no son como nos mostraban en las películas viejas que siempre las atrapaban. Porque resulta que van y financian a la campaña de tal o de cual. Abren empresas, generan empleo, dominan la cultura popular. Las mafias ya no son parte del AMPA, ahora son capital inversor. Exigen leyes que las beneficien por intermedio de algún senador. No, 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 che, hay que cortar con la mafia, hay que cortar con la mafia. No puede ser que esté metida en todas las esferas de la sociedad, en la política, en el fútbol, en el carnaval, che. Hay que cortar con la mafia. ¡Muy bien, Manu, muy bien dicho, caramba! ¡Muy bien, Manuel! ¡Muy bien, Manuel Umpierrez! ¡Excelente, Manuel Umpierrez! Teléfono 099486868. ¡Muy bien, Manuel Umpierrez! ¡Teléfono 099486868! ¡Muy bien, Manu! ¡Manuel Umpierrez! ¡Comiciliado en Emilio Raña! ¡1, 2, 3, 4! ¡Acá la magia difícil trancarla! ¡Porque aparece en la televisión! ¡Echando un club para pibes de un barrio! ¡Donando plata pa' la Teletón! ¡Vos sabés que pa' mí el Paco Casal este anda en algo raro, ¿no? ¡Vos sabés que pa' mí el Paco Casal este anda en algo raro, ¿no? ¡El Iluminado! ¡1, 2, 3, 4! ¡Todo se transforma! ¡Todo cambia! ¡Todo se transforma! ¡Todo cambia! ¡Todo se transforma! ¡Todo cambia! ¡La semilla en flor! ¡La flor en semilla! ¡El agua en vapor! ¡El vapor en agua! ¡Viva Valencia en oposición! ¡Viva Valencia en oposición! ¡La semilla en flor! ¡La flor en semilla! ¡El MPP! ¡En cualquier cosa que le arrime unos votos! ¡Perdón! ¡Que amplíe su fuerza programática! ¡El agua en vapor! ¡El vapor en agua! ¡Maria Julia Muñoz! ¡En una ministra intachable! ¡Es tan intachable! ¡Que se parece a Margaret Thatcher! ¡Todo se transforma! ¡Todo cambia! ¡El FMI! ¡Yo! ¡En un premio graffiti para story! ¡El FMI! ¡Lo quisieron hacer pasar como si fuera un Grammy Latino! ¡Todo se transforma! ¡Todo cambia! ¡Solo el amor permanecerá! ¡Solo el amor permanece! ¡Solo el amor permanecerá! ¡Solo el amor permanecerá! ¡Como Heber en el Parlamento! ¡Más de treinta años que lleva ya! ¡Sentadito en ese asiento! ¡Debe tener el culo recontrachato! ¡Como hueso de Van Wall! ¡Vos, Heber! ¡Estás en el Parlamento desde que en la Bernal Carrero se conocían de vista! ¡Ja, ja, ja! ¡Geber! ¡Estás en el Parlamento desde que los cuernos de Valle eran dos chichones! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, Heber! ¡Si estás en el Parlamento desde que Ultratón tenía acné juvenil! ¡Ja, ja, ja! ¡Geber! ¡Si vas a seguir yendo al Parlamento no te deje ver! ¡Todo se transforma! ¡Todo cambia! Menos el jopo de Tabaré Que sigue quieto y estático Bien peinadito y conflijador Como las raíces de los árboles Que si llegaron a temblar Fue por los impuestos de la Intendencia Solo el amor permanecerá ¡Como Heber en el Parlamento! ¡Geber! ¡Estás en el Parlamento desde que las despedían los colores! ¡Eran blanco y negro, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gero, Heber! ¡Si estás en el Parlamento desde que los olemarinos todavía seguían juntos! ¡Ah, volvieron! ¡Perdona, Heber! ¡No, Heber! ¡Estás en el Parlamento desde que Nelson Burgo era mayordomo y chichita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Andá, Heber! ¡Que estás en el Parlamento desde que la burga era solo de varones, Heber! ¡Ahora de 340 burguistas, 13 somos mujeres! ¡Oh, Heber! ¡Andá, Heber! ¡Todo se transforma! ¡Todo se transforma! ¡Todo cambia! ¡Todo cambia! ¡Como por ejemplo este cumple! ¡El enganche pa' la parte que viene! ¡Si la felicidad, si la felicidad fuera importante, no estaría solamente cuando terminan los cuentos. ¡Todo libritos, compañeros, buscando la felicidad! ¡Y cuando aparece! ¡Se terminó el cuentito! ¡Algo raro hay! ¡Algo raro hay! ¡Porque la felicidad no es ni de izquierda ni de derecha! ¡Es lo más parecido que tenemos! ¡Animo Boa! ¡Es bien complicado dar la setemita, conocido por la felicidad! ¡Nadie sabe cuándo la tiene a su lado! ¡Y si es que la tiene cuánto va a durar! ¡La felicidad, ja ja, ja ja! ¡Es un curro más, ja 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 ja! ¡Y alguien siempre te, la, 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 la puede pinchar! ¡Ah, soy feliz, la verdad! ¡Estoy feliz, estoy muy contento! ¡No, no, te agrandaste, te agrandaste! ¡No, no me agrandé, soy feliz! ¡Sí, tomo, te agrandaste! ¡Chau! ¡Soy feliz! ¡Cansando de mi pueblo por mí! ¡Vamos que la vida es una fiesta! ¡Traigo en verso lo mejor de mí! ¡A veces cuando siento que todo está perdido! ¡Me busco algo pa' darme pa' delante! ¡Con la mitad de su vaso vacío! ¡Cada uno hace lo que se le cante! ¡Hay quienes buscan en esas pequeñas cosas! ¡Y hay quienes se empeñan para consumir! ¡No te pares! ¡No te mates! ¡No te enamores de nadie! ¡Y desde este partido les decimos ¡Que serán felices para siempre! ¡Y comerán perdices! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta bien de cuenta, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Me enroco en ponerme metas Pa' ver si entre tanto llega Hasta que un día me avivo La felicidad completa Es la que viene con huevo Queso, jamón y panceta ¡Hola! ¡Bienvenidos a Desayunando Viterias! ¡A levantarse, miserables! Hoy hablaremos de la felicidad ¿Qué tan felices somos los uruguayos y las uruguayas? La felicidad existe solo en Punta del Este o también en los barrios carenciados Según un estudio de la Universidad de La Chota Un 70% de los uruguayos y las uruguayas no somos felices El mismo estudio nos dice que la felicidad es inversamente proporcional a la sensación de seguridad ¡Qué loco, no! También nos dice que el Partido Nacional encabeza las encuestas Y que Macri y Bolsonaro tienen la aprobación de las personas más felices ¡A levantarse, miserables! La felicidad nos brinda alegría y satisfacción Se transmite por las redes con un buen emoticón La felicidad segura tiene aliento de aire nuevo También es que a veces pase a chuparte todo un huevo Los pueblos que son felices por el mundo lo reflejan ¡Mirá el país que tienen los brasileros! ¡Que hacen turismo en la ciudad vieja! ¡En Brasil están todo el día! ¡Praya, caipirinha y zamba! ¡Calla saco con cerveja! ¡Fuchibó y carnaval y agua! Y no, no, pará No, pará, pará, pará Pará porque no sé si es el mejor momento para hablar así de los brasileros El momento político, viste ¿Está, no? ¿Está, no? Bueno, fui yo, pero está ¡Qué cagada! ¡Qué cagada lo de Bolsonaro, este! Ser feliz, ser feliz Es estar bien con Dios y con el diablo Deja la queja ya, la vida es corta Pa' ser feliz tiene que haber cosas que no te importan Si hay injusticia, hacete el login Grítale al mundo, yo soy feliz Soy feliz, soy feliz Aunque me vea como un pelotudo Quiero aprovechar este momento para mandarle un feliz cumpleaños a mi mamá ¡Feliz cumpleaños mamá! ¡Sos la mejor mamá del mundo! Estoy acá con la barra de mis amigos de la Murga ¡Los mejores amigos del mundo! Está mi hermano también ¡Sos el mejor hermano del mundo! ¡No me canso de repetirlo! ¡Soy feliz! Una cosa es ser feliz Ser feliz Y otra muy distinta al autobombo Porque siendo feliz Al mundo le servís Y ya no ves nada mal Porque cambiaste y no discutís Que los cumplas Atadito al sistema ¡Manipulado! ¡Neofacho! Que los cumplas Alcahuete del imperio Bien que antes estaba todo mal Y ahora te haces el rico, ¿eh? Que los cumplas Desde que te conseguiste un empleo público Te chupa todo un huevo Que los cumplas Sí, a vos te estoy hablando No te hagas el feliz ¡Feliz! 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 Hay que salvar a la política de todo Incluso de nuestra mentalidad estrecha La gente ya se hartó de tantos acomodos, y a nadie importa eso de la izquierda o derecha. Cuando ven lo que pasa en el continente, que a mucha democracia se la llevan puestas, dan ganas de que hasta el partido colorado, le vaya bien y que suban las encuestas. Y que vuelva Sanguinetti y los clubes de Millón, y las chorizadas por todo el interior. Escuchas a Bolsonaro y no lo podés creer, García Pinto salvado del par es el Che. Bueno, me parece que no es para tanto. Cuiden la democracia uruguaya, chicos. Rescatemos la política, alejemos la del bien y el mal, y de la visión Peñarolo Nacional. Si un conservador puede ser un radical. Como buenos anarquistas votamos a los estatistas. Como buenos vanguardistas queremos conservar el cambio. Como buenos liberales posamos de revolucionarios. Nos creemos políticamente incorrectos con tal de no asumir que somos flor de machistas. Como buenos desconfiados somos tremendos fascistas. Como buenos progresistas desconfiamos del progreso. Como buenos socialistas la revolución social todavía no está lista. Y entre tanta lista ni lista nuestra política mente pide que no le insistan. Nos va quedando solo una neurona. Y vos podrás creer que la muy soreta encima es una neurona. ¿Qué es más de izquierda? ¿Un kilo de plomo o un kilo de plumas? Allá en mi pago hay un pueblo que se llama Olvídate y que escucha Petín a ti. Un obrero que sueña con ser rico y un vecino en el saguán de termo y mate. Que quiere a toda costa que vuelva a los milicos. Hay un pueblo que llora con comedias espantosas. Que hincha por la selección y que se queja. Hay un pueblo que mira santo y seña y se calma electrificando rejas. ¿Hasta dónde es ese pueblo el que yo habito? Voto amarillo y no por facho. Fue por miedito. Ese pueblo tampoco es poderoso. Es pueblo como el que más. Y hay que entenderlo. ¿Y por qué? Y hay que entender. Solo de darle. ¿Quién lo dice? El lado correcto del pueblo. ¿De qué lado está el pueblo correcto? Que se vayan todos los que no nos gustan y dividimos el país. Dijo uno que quería armar dos pueblos y lo escribió en el país. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama Olvídate. Pero compatriotas, esperen. ¿Cómo vamos a querer dos pueblos? Recuerden, necesitamos las herramientas para una mejor convivencia. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Porque si vencen al pueblo, porque si vencen al pueblo, es mejor que venzan a todo el pueblo junto. Porque ¿para qué van a romper a su pueblo sin vencer? No, no. Que la unión hace la fuerza. Por eso desde este estrado decimos, no a la división del pueblo. Hagamos un taller para la convivencia. Taller para la convivencia entre compatriotas que piensan distinto. Y para demostrar que somos un solo pueblo, les vamos a pedir que se den un abrazo con aquella persona que piensa distinto a ustedes. Van a bajar los murguistas y las murguistas a pedirles ese abrazo con aquel que piensa distinto. Uno ve la persona que tiene al lado, ya ve cómo está vestida y se da cuenta que piensa distinto. No hay forma de errarle. Así que por favor, a buscar nuestra paz interior en Montevideo, Sol y Mar y Castillo. Eso, a vencer nuestros miedos. A darle un gran abrazo, ese que está todo chivado, al que recién se bañó. Un fuerte abrazo. O por lo menos nos tomamos de las manos. Por ejemplo, el hermano, el trabajador social con aquel que se queja de los impuestos. Los amantes del fútbol del Barcelona con los hinchas de la selección de Tabárez. Se abrazan, por favor. Son compatriotas, caramba. Son compatriotas. Solo podrán sacarnos de la malaria. Si por ahí se funden en un abrazo, aquel que escucha Radio Disney con el que lee la diaria. Un gran abrazo. A mí me gustan las dos cosas. Bueno, masturbate vos, Ignacio. Bueno, bueno, nos tomamos de la mano todos. Todos aunque tengamos nuestras diferencias. Aquel que utiliza el lenguaje inclusivo con el publicista que para venderte un yogurte tiene que mostrar un par de tetas. Se abraza. Son compatriotas también. ¿Y cómo no van a ser? Las focas del fraude amplio con los rosaditos que se están puteando en los chats. Déjense de embromar y abrácense. Y nos invitamos a realizar la coreografía. Y aquel que no quiere hacer la coreografía puede hacer palmas en el estribillo. ¿Qué dice? Más o menos. Es así. Un compatriota es una luz brillando en un apagón. Entre el antelarena y el corredor garzón. Si les toca abrazarse con uno de AECPU, tengan cuidado que les puede pedir una mordidita. Qué lindo, muchachos. Se dieron cuenta. Somos todos, todos compatriotas. Respiramos hondo. Bien hondo respiramos, por favor. Pero hondo como Pozo de Garibaldi. Bien hondo. A ver, a ver. Allá está Juan Pedro Damiani. Juan Pedro Damiani. Se da un abrazo, por favor, con el director nacional de lavado de activos. Vamos, Juan Pedro, no tengas miedo, que acá no hay dos países. Acá hay un solo país. Porque si apenas podemos con un país, imagínense lo que sería con todo. Porque siempre estarán en mí. Las veces que vamos todos a 18 a festejar. Con patrio traes una luz, brillando en un apagón, entre delante la arena y el corredor garzón. Compañera, compañera. ¿Qué le pasa, compañera? Le quiero decir que estas son horas de definiciones. Y que debido un poco al déficit reinante y a la situación en la región y varios etcétera, tenemos que proceder a vender nuestro vehículo. Cuando mis abuelos llegaron a estas tierras, nada de... Compañero, compañero. Déjeme decirle que el avance del capitalismo lo está dejando medio pegado. El vehículo es nuestro patrimonio, compañero, compañero. Debemos defenderlo como tal, no regalarlo ante cualquier traspié que nos depare este sistema financiero. Lo que pasa, compañera, compañera, es que no estamos dando abasto para cumplir con las obligaciones del presupuesto que usted misma aprobó por unanimidad y haciendo uso de su mayoría parlamentaria. Compañera, compañera. Y si el vehículo no es vendido en tiempo y en forma, peligra el bienestar de las pequeñas y medianas personas que viven en nuestro núcleo familiar, así también como la contratación de Netflix, compañera, compañera. Las pelotas, compañero, compañero. Netflix no se toca. No se da cuenta que es un derecho conquistado a base de mucho esfuerzo y trabajo, compañero, compañero. Y si es necesario, iremos a defenderlo negociando con el mismísimo capitalismo. Cara a cara, mano a mano. ¿Qué me dice? En eso estamos en un total acuerdo interpartidario, compañera, compañera. Y allá iremos entonces a negociar con el mismísimo compañero sistema capitalista para que él nos brinde las soluciones de los problemas que él mismo nos ha generado. ¡Ahí me oye! El sistema se endurece casi siempre sin ternura y si quiere derrocarlo, te cae una dictadura. Por eso desde este estrado y con total humildad con el gran capitalismo proponemos ir a charlar. Es tan amplio y tan perverso, imposible de voltear. Es más fácil aceptarlo, encararlo y negociar. En este sistema vamos a charlar, contigo queremos negociar. Capitalismo, vení pa' acá, no te queremos exterminar. Es verdad que pa' una murga está difícil plantear esto. Pero si lo combatimos nos va a dar tremendos pesos. Hay quien dice que tranzamos, que después bajarse del potro. Pero si mató a Bin Laden, imagínate a nosotros. Por eso es que este sistema capitalista sin chiste de una forma cariñosa le empezamos a decir ¡Sí, te encanta! ¡Vámonos! Vamos a encarar a la negociación. Estamos haciendo un papelón. Vamos a encarar a la negociación. Estamos haciendo un papelón. No entendemos por qué algunos te desprecian de ese modo. Si vos hiciste más querido, nos da la misma chacés a todos. Mándanos ropa de marca, así más lindo nos vemos. Después mándanos laboro para pagar lo que te debemos. Solo una cosa no traigas, disculpa si somos duros. No manden los inmigrantes porque nos afanan el laburo. Sistema capitalismo, tan cómodo como quieras. Entenderlo y aceptarlo porque da miedo quedarse afuera. Gerardito, un primo mío, trabajaba en tienda inglesa. Lo pasearon por las góndolas, por la caja y por la limpieza. Ganaba 14 palos y se quejaba de lleno. Porque no entendió el eslogan que era lo bueno por menos. Está la letra chica, ¿viste? Está bien. Ustedes de lo que están hablando es del capitalismo salvaje. ¿Ah, porque hay otro? No tenés uno más mansito para traer. Porque tenemos que cortar con el capitalismo. ¿Estamos de acuerdo? No puede ser que está acá el capitalismo. Acá mismo, entre nosotros, hay que cortar con el capitalismo. ¡Muy bien, Manu! ¡Manuel Concierre! ¡Manda a los hijos a la escuela 109! ¡Pará, pará, pará vos! ¿Qué están haciendo? ¿Cómo le van a hablar al capitalismo así, de esa forma? Es el capitalismo, más respeto vos. Después el loco se va y nos quejamos todos. ¿Qué estamos haciendo? Hay que hablarle de otra forma, el capitalismo. Hay que hablar como, por ejemplo, como hablan los políticos. Que tiene como una atracción así como para cada discurso. Hay que hablar como hablan los políticos. Por ejemplo, está... El que habla pausado, porque quiere hacerse el medido. Como que está por fuera de toda esta locura que nos rodea. Y del liderío político. Después está el político que repite el concepto. Como si fuéramos idiotas. Como si fuéramos idiotas. Como si fuéramos idiotas. Hay otros políticos y políticas que empiezan su alocución en un tono bajo. Pero que a medida que se va calentando el discurso, lo suben en volumen y en tono. Para resaltarlo y hacernos creer que cuanto más alta la tonalidad, es más importante lo que están diciendo. Y terminar en una ovación, parecida a las murras cuando se sacan los gorros. Y dicen en la despedida, ¡salud carnaval! Y hay políticos que remarcan cada pulso. Y si tienen una mesa, a mano la golpean. Como si cada sílaba fuera lo más importante que van a decir en su vida. Como si estuvieran jugando en piedra, modelo de tijera. Y después está el irónico. El que llaman a la risa si se hace el irónico. Que ironiza y se ríe con lo que dijo otro político. Pero vos no tenés ni idea si realmente el otro dijo lo que dijo. Pero no le pasa la mitad de su discurso en eso. El reírse de lo que dijo otro político. Y después está el político que te habla siempre enojado. Siempre está enojado. Porque no, no, no y no. Y le diremos que no al político enojado. Porque no puede ser que estés enojado vos. Que ya tenés la vida solucionada. Que dejás para nosotros. No seas malo. Pero también, también hay otra forma de hacer política. Para nosotros, el arte en general, la música en particular es una forma de hacer política. Para nosotros la murga es una herramienta de militancia. De militancia cultural. No, 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 te agrandaste, pará. No, 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 militancia no, no. Sí, militancia cultural. No, no podés venir acá así dos veces frente a amplio. Eso no es militancia. Eso no, militancia cultural. No, no, militancia es ir a pegar a ficha 18, madrugada. Eso es militancia. Eso también, pero la nuestra es militancia cultural. No, acá es cultural. A veces militancia es comerte una reunión un domingo en un comité a las 10 de la noche con cuatro viejas y un gato y medio ahí. Sí, también, pero nosotros... No, no, tómatela, tocá pa' las casas, dale. ¡Afuera! ¡Afuera! Militancia dice, agarras a balsa con él y te mueres. Militancia dice, agarras a balsa con él y te mueres. ¡Afuera! 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 de hermanos a primos lejanos el personaje el que te quedé montado en mi miedo bañado de egos da como regalo un tenue te quiero a los que yo amo me llamo Joaquín soy padre de Renzo y Agustina mis miedos que salgan hamburguita ¿podás creer? me llamo Joaquín soy padre de Renzo y Agustina hola, yo soy el Luigi soy enfermero y cada vez que veo una gota de sangre me desmayo soy padre hola soy María no me gusta el dulce de leche y nunca se me ocurre que me va a decir de esta parte ¿una idea? soy María contra adicciones hay personas que te para explicarlas y justificarlas va haciendo canciones Que mueren y nacen en sus decisiones Vivimos de a muchos buscando, tratando de ser convenciendo Discurso más que improvisado, dudas que no van creciendo Usamos lo que hay más a mano, la vida nos lleva corriendo Un jefe, una charla, una morga, voces van apareciendo Creo en todo aquel que va y discute y escucha Guardándose algo pa' pensar, porque yo no pienso como él No cambia la piel, ya nos estamos yendo Recuerde todo aquel que escuche Probamos, derramos y lo vamos a volver a hacer Nada hay que perder Hicimos de tal, algo que luego de pa' hablar ¿Qué te puedo decir? Mañana siete y diez, me tengo que ir a laburar Vivir, ser, pensar En todo lo que hay que cambiar ¿Qué te puedo decir? Son años de salir Y no pasamos de cantar Somos tan diferentes Tan igual a otra gente ¿Qué te puedo decir? Mañana siete y diez, me tengo que ir a laburar Somos tan diferentes Somos tan diferentes Ay, 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 ay Tan igual a otra gente Te puedo decir Hoy año de salir Y no pasamos de cantar Toda la vida ensayando Hoy de nuevo carnaval Hoy de nuevo carnaval